Yo lo sé, tú lo sabes, el brotato superior, el de los retos, está aquí Recientemente hemos desbloqueado la patata emprendedora almacenando 3.000 de dinero Complicado Y ahora se viene, amigos, vamos a intentar hacer dos retos en una sola partida Dos retos de patata para desbloquear las últimas cuatro patatas que me quedan, chicos, es que lo necesito ¡Qué locura, ¿no? Esta patata acaba con el mundo entero a balitas de una Esta partida me vale, bro ¡Oh my God! ¡Qué locura, gente! Alcanza el menos 5 de recuperación de PS y alcanza 300 de alcance Complicado, pero vamos a usar la patata comando Más 50 de alcance Empiezas con una pistola de daño a distancia Bueno, una pistola Daño a distancia de modificaciones ha aumentado un 50% No puedes usar el más cuerpo a cuerpo Y los PS máximos ¿Cuál es el problema del comando, chicos? Os lo voy contando Os lo voy contando, amigos El comando tiene un problema que es de papelusti, amigos O sea, le toca lo que sea y se muere prácticamente Así que vamos a ir a bajarnos la recuperación de PS para que no nos podamos curar Y a pillar alcance No voy a hacer absolutamente nada más, amigos Se podrá conseguir, no lo sé Igual no es la patata Y se podría hacer con otra cosa Igual también Pero yo confío en el comando Por supuesto, gente, que este reto es tan complejo Que lo vamos a intentar hacer en peligro cero Porque vamos a tener recuperación de vida Que yo creo que me resta vida por segundos Es una cosa loca Pero en principio, gente Vamos a verlo Yo lo voy a hacer en peligro cero Los retitos estos de momento Y ya veremos, gente Con la patata que desbloqueemos Nos iremos al peligro máximo, chicos Que es a por donde tenemos que ir En realidad, ¿no? Chicos, ya se sabe A ver, lo bueno, gente Es que el comando empieza ya con algo de alcance Así que tenemos que llegar a... Es que no es sencillo No es sencillo, bros Espero vuestros apoyitos A ver, gritando ahí brotando En los comentarios Grande, ahí, grande A ver, en principio, chicos Primera soledad va a ser fácil El problema de esta brotatilla, amigos Es que se nos va a ir liando Se nos va a ir liando, chicos Porque es muy débil Comprar un taser podría estar guapo Pero de momento los subfusiles nos vienen bien ¿Por qué? Porque dado que vamos a recuperar muy poco PS Por lo que estamos hablando Menos 5 de PS Vamos a intentar pillar robo de vida Es decir Que los subfusiles nos vienen muy bien ¿Por qué? Porque golpean muchas veces Y el robo de vida Por lo que tenemos estudiado, chicos Porque vamos full tryhard con este juego Se sabe, no se sabe Por lo que sabemos, chicos Va por impacto Es decir Cada golpe Tiene como una probabilidad de curarte Así que la idea es un poco Spamear a fuego ¿Qué nos vamos a pillar? Nos vamos a pillar un poco de vida máxima Que tengo 9 de vida, gente Absurdísimo Daño a distancia Daño a distancia Otro subfusil Más árboles Eso nos viene bien Sí o sí Y una pistolilla más No En principio, gente Full subfusil Podría ser el plan, eh Podría ser el plan Ahora, también tengo que subir el alcance O sea, tenemos que tener suerte Con lo del alcance también, chicos Ahora, me he pillado árboles Vamos a ver Porque la peluca verde, hermano No se puede desaprovechar, bros Te lo digo, te lo cuento Ya me sé cómo va toda movida A ver, de momento, gente Como veis Mucho impacto Va de locos También podríamos Mirad Un objetito free, chicos Atentos a los árboles, por supuesto Y de momento, amigos Es absurdo, chicos La poca vida que tiene La patata comando, gente Una cosa muy complicada, chicos Sobrevivir con él Pero bueno Menos uno de armadura por alcance Vamos full alcance, chicos Llegar a tres cientos de alcance Es muy complejo, eh Muy, muy complejo Va a serlo, yo creo Vamos a pillar la trituradora Y vamos a pillarnos Daño a distancia Nada, esto no me convence demasiado Venga Seguimos Vamos full pistolita, eh De momento me sirve Tengo que pillar algo de robo de vida, gente No hay ninguna opción si no Y tengo que pillar menos cinco De recuperación de PS O sea, tengo que estar súper alerta A ese tipo de objetos, chicos Que nos bajan la recuperación de PS Porque no todos los objetos Nos servían para bajar, eh Así que cuidadito con eso Oleada, cuatro Que vamos volando De momento, gente Estamos matando muy bien Nos hemos bajado también un poco la velocidad, ¿no, chicos? Se va notando El camino un poco para atrás Pero bueno Como tenemos tanto alcance En principio De momento De momento Oleada, cuatro funciona No quiero decir nada, hermano Cinco de probabilidad de crítico Sí El crítico nos viene bien, chicos Que vamos a golpear mucho, ¿vale? Pillo una trituradora Me pillo una pistolita Pero la pistola No creáis que me flipa demasiado Repetimos Tienda Másis de daño Menos ocho de alcance Ni de coña Una pistola médica También nos podría servir Para curarnos, gente Vale Y no consigamos hacerlo De trescientos de alcance Esto podría ser completamente real Dependiendo un poco de la suerte Que tengamos en la tienda De las cositas que salgan Etcétera Así que Cuidadín, cuidadín, amigos Que sencillo no va a ser Si conseguimos muchos objetos gratis También es probable Que se pueda hacer con eso, ¿eh? Mirar como reviento, ¿eh? Chicos Todo lo que se acerca Palma Eso es dinero Eso es bien Ocho de recolección Recuperación de EPS No Eso nunca, amigos Vamos a pillar Nariz Vamos a pillar recolección Un poquito Cinco por ciento de daño Robo de salud Vamos a ir pillando algo de robo de salud Daño de distancia Daño elemental Me lo compro Estamos bajando bastante la velocidad, ¿eh? Tenerlo bastante en cuentilla Voy a vender la pistola Y me voy a pillar otro subfusil Full subfusil desde la beta El porco spin nos baja La recuperación de EPS Bien Estamos en el camino, amigos Estamos en el camino Está funcionando Repito, tienda Algo que nos baje el alcance No, pero Ese subfusil me lo guardo ¿Qué pasa cuando tenemos recuperación de EPS negativa? Recuperas cero de EPS Cada cinco segundos Si bajo más Me hará daño por segundo, gente Tengo muchísimas dudas al respeto Y mi peluquina ha cambiado de color, amigos Ahora es marroncito, bro Por el puerco spin Se vino Vale, de momento Sí vamos bien de daño O sea, estamos liquidando bien las oleadas y tal Sigo teniendo muy poca vida Espero que nadie se acerque Pero vamos Ni de coña a mí No, pues ¿Y dónde están esos árboles? ¡Qué potenciado, amigos! Ay, mi patatita necesita objeto gratis Un momento tranquilito, ¿no? Como veis, chicos Con el alcance y tal Y muchísimos proyectiles de subfusil Están funcionando, bros Están funcionando tranquilísimamente También si me subo el crítico con los subfusiles Podría ir de locos Podría ir de locura Eso podría ser una combinación de partida bastante tocha Bueno, la verdad Así se está Ni un árbol ha salido, creo Bueno, igual le ha salido alguno Y lo he reventado Soy demasiado rápido Recuperación de PS No quiero Daño cuerpo a cuerpo Ingeniería Daño elemental No me sirve para nada Ninguna de estas cosas Pero bueno, venga Me pillo ingeniería Su fusil Su fusil comprado Voy a reciclar la pistola médica No la quiero Vamos a pillar su fusil Trituradora La trituradora tiene los días contados Ese lanzacohetes tampoco lo quiero Menos alcance ni de coña Menos 1% de daño Tengo que ir repitiendo tiendas gente Porque me tiene que salir lo que me tiene que salir Voy a quitar la trituradora Y vamos a coger otro subfusil Y ya vamos full subfusiles Tenemos de combinación más 50 de alcance Repito tienda Y de momento no nos sale absolutamente nada Que nos baje la recuperación de PS Eso va a liarse Ya veréis chicos Va a liarse La patatita comando que venía preparada Pero mirad cuántos disparos por segundo La verdad es que mola un montón verlo chicos Lo de los subfusiles A ver si los podemos mejorar Porque aún así O sea estamos haciendo como el reto del alcance Y la recuperación de PS Pero aún así no podemos marcar una win de locos En peligro a cero Claro Amigos esto Me lo hago en dificultad máxima Y van a mi casa Y se comen a mi madre Chicos Los alienígenas No os digo nada ¿Dónde están los árboles gente? Ya lo digo en plan No de coña Tengo 15 de vida máxima ¿No os dais cuenta del comando Y lo papelito que es? Aunque tengo algo de robo de vida Y debería curarme Aunque no he sido golpeado En toda la partida Creo de momento Tengo también dudas Acerca de lo de Si la recuperación de PS negativa Me quita vida por segundo Eso podría ser un problema importante Como no lo hemos hecho nunca Aposta Es como un reto muy raro No lo sé Es una duda que tengo ¿Sabes? Daño elemental crítico Alcance Necesitamos alcance Ballesta, ballesta Su fusil Pues mirad Fácil chicos Combinamos un su fusil Pillamos otro su fu Tenemos dos azules Tres de velocidad de ataque Daño cuerpo a cuerpo Nada Repetimos Shuriken pistola médica Dos de recolección Vale Aquí tengo que mirar muy bien los objetos Chicos Eh Principio Nada Repito Tienda Pistola tal No Repito tienda La última chicos Porque ya nos va saliendo caro 4 de crítico Menos 2 de daño a distancia Más 1 el daño a distancia Igual entra Estoy bajando demasiado la velocidad No voy a comprar de momento chicos Estamos Bros Full su fusil Full 45 balas por segundo Era mi plan Y a eso hemos venido Bros De la puerta Brotatil Se viene con nosotros Árbol por ahí Objeto free Contento 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 ¿Cuántos llevamos de alcance? 145 chicos No es suficiente No es suficiente Y eso que vamos con unas armas Que nos dan Más 50 de alcance Necesito muchísimo más alcance Aunque tenga que sacrificar Otra estadística Necesito alcance 145 No le ha dado 8 Bueno Aún es posible Yo creo Aún todo es posible Bros Aún todo Está en el punto de mirilla Bros Vamos viendo De momento vamos Flying Todo lo que se acerca Palma Sigo sin recibir ningún golpe Cuando me den una Ya veréis No voy a querer otra En 4 milenios Pues mirad Casi me muero Pero ¿Habéis visto como me he levantado la vida gente? Estoy pensando que esto en peligro 5 Es real O sea Se puede No puedo coger la sanguijuela Aunque quiera No puedo Por lo que estamos haciendo chicos Suerte 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 Bros Más daño Yo creo que más daño Robo 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 Daño a distancia Robo de salud Daño a distancia Vamos a empezar a hacer un dañito importante 15 de alcance Tengo que comprar esto chicos Repito Tienda Me estoy bajando mucho la armadura Me voy a pillar la medalla Para recuperar un poco de velocidad gente Porque voy andando para atrás Me pillo esto Me voy a pillar la mariposa Para que nos de un pelín más de robo de vida Lo del robo de vida os recuerdo Chicos Tengo un 3% de probabilidad De recuperar un PS Por cada ataque Pero cada bala Yo creo que cuenta Cada bala Recuperación de PS Nos baja la recuperación de PS Con el puerco spin Estamos a menos 2 chicos No me En principio No me está ocurriendo nada No recibo daño por segundo Aparecen más árboles Me vale Y de momento Está la cosa chicos Y está funcionando Estamos en marcha gente Ojo porque lo de los subfusiles Gente No me está pareciendo una mala idea Ni siquiera para peligro 5 Tener un robo de salud Tan enorme Con subfusiles Puede ser jugada de mente galaxia Os estoy dando cuenta De como estamos borrando A los bichos A ver que si que es peligro Es peligro 0 Y en peligro 5 Que la dificultad máxima Igual Pero ojo porque esta build De subfusiles No me parece una chorrada No me parece que esté Nada mal Gente O sea estamos matando Muy muy bien En mucha distancia Como vamos de distancia 160 Va siendo viable la movida Es que me han golpeado Y me he levantado La vida En un segundo y medio O sea Ha sido maravilloso Gente En el momento Vamos bien Golada 9 Muy tranquilita Su fusilman Es real Amigos O sea No soy el hombre bala Ahora mismo Mirad como vuelan Y si me lo puedo mejorar Esto puede ser locura 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 Amigos Se vino bros 3 de armadura Alcance chicos 30 de alcance Gente Este es el camino Una ametralladora Gente Bim bim Bueno A ver porque nos ha salido Una tienda buena Combinamos su fusil Cogemos ametralladora Nos pillamos la mira Más 2 de daño a distancia Más 25 de alcance El estandarte También lo quiero Pero necesito Quedarme un poco Con cositas Con un poco De robo de salud Recuperación de pesa Menos 2 Esta partida Es viable Amigos El reto se puede A lo mejor No puedo conseguir Los dos retos Pero con conseguir El del alcance Me podría servir Vamos 2.15 de alcance 2.15 de alcance Mirad como pego Está un poco roto Árbol por ahí Entre los árboles Y tal Yo creo que se viene Ojo porque me mola Me mola bastante La combinación Pero bastante Chicos No sé si que os estará apareciendo Pero ni me parece de locos Funciona muy vasto Funciona bastante loca La movida Y eso Bueno claro A ver Tengo muy poca vida Seguimos con lo mismo Porque es el comando Pero esto es una locura Chicos Si es que no me tengo Ni que mover Te lo digo de verdad Me muevo un poco Por respeto Y por coger cositas Y tal Y por ver si veo Más árboles Chicos Pero en realidad Mirad Esto me está pareciendo Una maravilla En principio No le veo falla Otro árbol Por ahí No será porque no No será porque no Petemos árboles Lo de conseguir objetos Chicos Ahí se vino Let's go Camisa de leñador Me la quedo Chicos Traer de daño a distancia Lo voy a pillar Chicos Más 15 de alcance Si repito un poquito aquí Nos podría salir Alcance tocho Gente Más 30 de alcance Lo tenemos gente 2.45 Amigos Ratón Más robots de salud Y salen más enemigos Más 20 de alcance 10 de velocidad de ataque Ojo porque He multiplicado los enemigos Es que me da igual Creo Repito Tiendi Otra ametralladora Me voy a bloquear el ratón Y me voy a bloquear Esa ametralladora Gente Sé que nos está bajando La recolección Pero en principio Chicos Multiplicar los enemigos A la velocidad Que mato gente Esto es una Maldita maravilla Y aunque baje la recolección Me da un poquito igual ¿No? Me da un poquito igual Porque Me da lo mismo ¿No? Que locura ¿No? Me está pareciendo Extremadamente loco esto Que aumenten los enemigos Lo que hace es que me den Más dinero No es que tenga yo Más peligro La que se está liando Y el pedazo de combo Que estamos descubriendo De patata Amigos No os digo nada Porque lo estáis viendo Vosotros también Chicos Pero ojo Porque hemos descubierto Cómo funciona Lo de ser un comando Que antes Antes no lo sabíamos Antes no lo sabíamos Amigos Vamos recogiendo Vamos recogiendo De momento Vamos He recibido daño Pero mirad Cómo me curo Es locura Es locura Lo que me curo Chicos Sigo obteniendo Muy poca vida Eso es bastante cierto Pero se puede Yo creo Chicos 15 daño De perforación No puede ser superior El daño base A la calabaza No la quiero 45 de alcance Tenemos Tenemos un reto ya Tenemos un reto ya Chicos Ya hay un reto Ya está Un reto Me voy a pillar La ametralladora Combinando estos Sufus Gente Me pillo la Ametralladora Me voy a pillar El ratón Y ahora disfrutar A ver si podemos Conseguir lo de la Recuperación de PS Pero aún así Esto ya es un partidón Gente Debería Debería Subirme la recolección Un poco Chicos Pero Ahora tenemos Más 50 de alcance Y más 5% de daño Esto es una locura Lo que está ocurriendo aquí Lo que está ocurriendo aquí Amigos No tiene ningún tipo de sentido Ya me podría quedar Quinto en el mapa Me voy a dar una vuelta A coger materiales Chicos Poquita cosa más Os puedo contar Porque esto está siendo Locurita Eh Me gusta Me gusta Muchísimo Eh Como vamos Gente En esta partida Esta patata Me está flipando Chicos Yo En serio He jugado algunas partidas Con la patata Comando Y no me ha salido Nada Sé aún así Que es peligro 0 En peligro 5 Sería más complejo Pero más o menos Esta idea Un poquito mejor Ejecutada Podría ser locura Que Tenemos 300 de alcance Chicos 300 de alcance Esto es mapa Yo creo 300 de alcance Es disparo A lo que tenga más cerca Da igual donde esté Porque Está disparando Y no veo ni enemigos Mirar gente que ahí me han golpeado Pero Mirar como me sube la vida Por el robo de vida O sea Me hacen mucho daño en realidad Me hacen mucho daño Pero tampoco me he puesto armadura Ni ninguna cosa Pero es que me culo mazo Mola mucho chicos Mira Voy a pillar esto gente Para Estar a 0 de armadura al menos 45 de alcance Lo del alcance Ya no tiene sentido chicos Así que vamos a pillar Más 3 de daño a distancia Eh Nos vamos a coger la corona Buah Ya veréis La que se va a armar Amigos Repito tienda Necesito bajar Necesito bajar mi recuperación de PS Me pillo el abono Eh Repito tienda Necesitaríamos lo otro chicos Para cumplir los dos retos Pero ya Me parece complicado Es que es complicado chicos Nos tiene que salir La movida es que nos tiene que salir 310 de alcance 310 de alcance Que locura chicos Esta patata acaba con el mundo entero A balitas de una Con sus ametralladoras chicos Es que es divertido hasta de ver gente O me lo está pareciendo a mi chicos Porque es que me está pareciendo loquísimo Ver la patata como reparte Y que todos los enemigos caen como palomitas chicos O sea Aparecen en el mapa y hacen pop Y salta la palomita Cuidado O sea Bien 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 Me gusta me gusta chicos Este combo de su fusil No lo había pensado en ningún momento Y eso se podría hacer también chicos Con golpes críticos Es que Sería una locura también Eso si Voy 23 de vida Esto podría acabar muy mal Aunque ya hemos hecho un reto Esta partida me vale bro Esto para mi ya es una win amigos Partida que vayamos a por un reto Y se consiga Me vale Literal Porque ya hacer un reto Ya es complicado Nosotros ya Porque ya sabemos un poquito Tenemos muy clara la jugada Tenemos 3 objetos por ahí en medio Vamos a pillarlo Uy he recibido daño Pero sin problema En principio Y bastante pasta Bastante pasta por oleada Más alcance Más daño a distancia Lo cogemos Recolección Si Lo voy a pillar Vida máxima por agilidad Pues si 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 Lo voy a pillar Vaya 3 objetazos que nos han salido Más 12 de daño Velocidad Más 12 de daño Atentos chicos Porque voy a Voy a borrar A cualquier tipo de ser vivo Que veamos a lo mismo Otra metralladora Gente Necesito bajarme la recuperación de PS Chicos Necesito eso Solo eso Repetir tienda No me sirve Pero Me compro un chaleco No me sirve gente Igual no consigo los dos retos a la vez Era demasiado A lo mejor los dos retos Es que hay que tener suerte Si no tengo suerte En plan Pero estáis viendo esta movida Chicos Estáis viendo lo que está ocurriendo Es que yo no sé si me estoy volviendo loco ya Pero que no veo ni los árboles Gente Que no veo a los enemigos chicos Que no me da tiempo a verlos Esto es una locura gente Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido de las manos Esta patata Se nos ha ido de las manos Pero bueno Hace un rato Yo creo Que locura gente Pudo hacer esto en peligro 5 chicos Nos podríamos pasar el juego Con armas a distancia Haciendo esta 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 combinación Ojo porque me lo voy a apuntar Esto me lo voy a apuntar A fundimente chicos Esto se va a grabar Pero estáis viendo que locura Pero que está ocurriendo chicos Que no entiendo nada Y así no necesito recuperación de PS Con robo de vida nos sobra Haciendo tantos impactos por segundo Me sobra chicos Esto es de locos Esto es de locos chicos Alcance de recogida Recolección Agilidad Nos bajamos la agilidad chicos Venga Una repetición gratis en la tienda Es que es una locura Porque también recojo más objetos Nos baja un poco la suerte por velocidad No El gusano No Porque no quiero recuperación de PS Agilidad Robo de salud No voy a repetir 20 de suerte Pero es que subirme la suerte Me viene bien O me viene mal Es que no lo tengo muy claro Repito time Tienda Es que claro Si repito tienda Y es que es que es muy complicado chicos Vale voy a pillarme eso Creo que no tengo ni que moverme Para pasarme el juego ahora mismo Ni comprar nada en la tienda Ni hacer nada Que es esto chicos Que ha pasado Es que no lo estoy pillando No lo estoy entendiendo Si alguien me comenta un poco Chicos con esto me paso peligro 5 Estoy flipando Flipando en colores Es que no me puedo creer Lo que está ocurriendo Pues debiendo esta movida chicos Pues estoy aprendiendo a jugar ahora Esto es locura Esto es una locura chicos Los enemigos ni me hacen el amago de atacar chicos Porque no les da tiempo De tantísimos proyectiles por segundo Hace un rato que no recibo ningún golpe ya Las ametralladoras gente Creo que están demasiado poderosas Una actualización Sigua bajándole ahí un poco Algo Lo que sea No sé que está roto en realidad Si la cantidad de disparos por segundo El daño No sé Pero algo falla Tenemos otros 3 objetos gratis chicos Esto no tiene sentido Estamos en la edad 5 Nos subimos un poco la armadura Ok No hace falta que me mueva rápido Más 8 la recuperación de EPS Aún sigo con la esperanza Sigo con la esperanza De poder conseguir lo otro chicos Voy a repetir Voy a repetir una Me pongo un poco de velocidad de ataque No quiero gastar más pasta Alcance 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 Jolín Que pepino eso Me voy a pillar la mira Repito tienda Es que ya no hay nada Sabéis cuál es el problema chicos Que tengo algo de suerte Y ya no hay nada en la tienda Que sea medianamente malo Entonces claro No me baja la recuperación de EPS Ningún objeto O sea Lo estáis viendo más o menos chicos Es que en cuanto vea algo de eso Tampoco necesitaría una cosa loca Solo necesito un objetillo que tal Eh Olea de 16 gente En la partida más rota de la historia Eh No he visto A ver Vuelvo a repetirlo Porque es un hecho Que estamos en peligro cero Para hacer los retos Pero Si tuviera Ahora mismo Los objetos que tengo En peligro 5 Creo que me pasaría Fuego igual También me estoy dando cuenta De otra cosa Y es que El reto de la recuperación de EPS Es más complejo De lo que parece Porque no hay tantos objetos Que resten Recuperación de EPS No sé si me entiende la movida Pero No lo sé Hay que tener suerte Con que te salgan esos objetos En concreto El reto del alcance Está hecho Mirad que los enemigos rojos Más o menos Si que nos aguantan un poquillo Pero esto es absurdo Gente Lo que pego Y todo En general Chicos Es bastante absurder Con el alcance que tengo Es una locura O sea Nunca he estado tan cómodo En oleada 16 Chicos Ni ahora Ni empezando el juego Gente Jamás Eh Agilidad Reciclamos 1 de daño Por cada X de velocidad Que tenga Menos 4 De nada Eh 15 de suerte Venga 15 de suerte Chicos Menos 10 de daño Claro Es que la movida Es que no me sueltan nada Chicos Estoy por repetir tienda Todo el rato Es decir Tenemos ahora mismo Ya el combo roto Estoy por repetir Todo el rato Hasta que salga Algo que me reste Recuperación de PS No sé si Es buena idea O Pero es que creo Que es lo suyo Gente Porque ya estamos Demasiado rotos Claro Debería salirme algo Ahí como esto Pero algo que me reste Recuperación de PS Chicos No Oh Porco spin Menos 3 Gente Oleada de 17 Está complicado Me tiene que salir Más porco spin Es que es lo que quiero El porco spin Chicos Estamos en menos 3 Voy a repetir tienda Todo el rato No voy a comprar otra cosa Chicos Si ya estamos demasiado rotos Nos vamos a pasar el juego 100% Seguimos repitiendo Chicos Porque la win la tenemos Vamos a jugárnosla con eso Chicos De momento poco Es que es el porco spin El único objeto que he comprado Que me baja recuperación de PS El único No me estoy tirando el rollo O me salen dos porcos pines más O estamos filet Ahora te lo cuento Vamos a recolectar pastito Para tener para la tienda Bro Oleado de 17 No hace falta que compre nada Para ganar esta partida Vamos Yo creo que en eso Todos de acuerdo También Bueno Me muevo una velocidad Lentita Voy menos 4 de velocidad Pero si me da igual Ahora es cuando me podrían matar Tranquilamente Por no poder esquivar Esto puede ocurrir también Pero bueno El reto está hecho chicos Esto para mi Ya es winner bro Poder brotatil amigos Brotatil con proyectiles Pero brotatil Y esto Os digo más chicos Poniendo esto Con crítico Que hemos estado la partida No buscando eso En concreto Con crítico chicos Estaría aún más roto gente Porque cada proyectil Podría hacer Un crítico O sea No os digo tener Muchísimo muchísimo crítico Pero Con un poquito ahí O sea Ahora mismo tenemos Un 1% de crítico Con 4 de crítico chicos Salta la mitad Crítico Y mirar la cantidad de impactos No tiene mucho sentido Gente que yo vea Vale 2 objetos freeze Damo un porco spin 25 de daño Menos 3 de armadura Comprado Esto La máquina de reciclaje No la quiero Vale Pues a repetir tiendas Chicos Me queda Vamos a oleada a 18 Reciclamos Salen armas De nivel 4 chicos La suerte de 45 Como se nota ¿No? Repetimos Repito Repetimos Tienda Venga Díganme el favor Solo quiero reducirme Una estadística No me parece tan loco Repetimos La tituladora A nivel 4 Pero que está pasando Chicos Repito Repito ¡Oh! Lo tenemos No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Es real Lo hemos conseguido Gente No puedo comprarla ahora Pero en la siguiente oleada Sí Dos retos Gente En una sola partida Y encima Vamos a terminar Con win amigos ¡Dios! Pero que locura chicos Estoy más contento Que contentía amigos Mirad Por eso tengo una fucking corona Chicos Y la patatita rey La que se hace los retitos El comando me encanta Que ahora No puedo morir en esta oleada Pase lo que pase Eh No No sería Que me tiene que salir El objeto que me tenga que salir Me salga Y vaya a morir Chicos No creo O sea Tengo mala suerte Pero tanto No tanto ¿No chicos? Eh Yo quiero ganarlo Yo quiero ganar la partida Chicos Yo quiero una win Para irme contentito O sea Para hacer los retos Pero encima La que te cuento Desbloqueamos dos patatas Con esta partida chicos Y aguanto esta oleada Es absurdo Absurdo y poderoso Otro objeto gratis Es una locura esto chicos No sé que está pasando Esto es una locura gente Oh My god ¿Habéis visto lo que ha ocurrido chicos? Casi me mola Un infarto Casi me mola un infarto Es que paso Chicos No me voy a morir Que se acerquen ellos Eh Vaya aguantada me han dado Os habéis dado cuenta No por lo que sea Vale Voy a recoger esto Otro estandarte Se nos está yendo las manos Probabilidad de crítico chicos Vais a ver lo que va a pasar al final Me compro la poción sospechosa Hacemos el logro No me baja vida por segundo Yo Os juro al 100% Chicos Que pensaba Que tener menos 5 de recuperación de EPS Nos iba a bajar la vida por segundo Lo hemos conseguido Encima Me voy a sacar unas alas No salta tanto crítico Pensaba que iba a saltar más Pero no salta tanto No entiendo nada chicos De esta patata La patata comando está más rota De lo que parecía Chicos Solo se necesitaban sus fusiles Sus fusiles y ametralladoras Si ya estáis viendo Esto está Nos hemos hecho los dos retos En una sola partida Gente Que maravilla Que gustito da esto ¿Cuánto alcance? Tengo 430 O sea llevo todo el mapa Y más Nada de locos chicos Locura Locura Se ha liado Se ha girado Y lo hemos conseguido Camino en una dirección Y los enemigos simplemente explotan Se convierten en palomitas Reciclamos esto Mirad la de objetos Que estamos consiguiendo también Reciclamos esto 4 de daño elemental Ya voy a por todas Reciclo 9% de velocidad Venga va Velocidad Para no gastar más pasta Repito tienda 6 de armadura Al no moverme chicos Me podría servir para esto Repito tienda Es la última oleada chicos Así que ya vamos buscando algo bonito Recuperación de EPS Es que recuperación de EPS es justo Pues no quiero Repetimos tienda Subfusil morado Me lo compro Y así tenemos un subfusil Rojito chicos Para terminar Para terminar con flow Me podría haber pillado el cañón de cristal Chicos la verdad Hubiera molado bastante más Pero bueno La vida son dos días Vamos a por el boss chicos Voy a ir a por él a matarle Oleada 20 Mirad lo que le pasa al boss chicos Mirad lo que le pasa Mirad lo que le pasa al boss Cuidado que me ha venido un poco arriba Final sorpresa chicos Me ha matado de dos golpes Lol que guapo Soy un desgraciado chicos Pero ha molado Ha molado que flipas Por boquitas Si si un poco Pero jolín Era para que nadie se lo esperase Chicos Desbloqueadoras con subfusiles Guardaoslo Hemos desbloqueado dos nuevas patatas Que eran nuestro objetivo Grandísimo bros Cazador Wow Atentos que se viene Más 100 de alcance Más 1% de daño Por cada 10 de alcance que tengas Probabilidad de crítico Por modificaciones Recolección Está totalmente Fuera de nuestro alcance Y los PS máximos también Ojo chicos Porque es la versión mejorada del comando Tiene bastante pinta Es como una versión más hardcore aún Del comando Me gusta amigos Y tenemos al enfermo Más 12 a los PS máximos Más 25% de robo de salud Recibes 1 de daño por segundo Menos 100 de recuperación de PS No tiene mucho No le veo mucho a la movida Podría ser interesante Por el robo de salud Pero bueno Cuida Ojo al cazador chicos Me ha molado un mazo Vaya partida bros Espero Compañeros brotatos Que os haya molado Porque me ha parecido Las partidas más risas de la historia Chicos Espero ahí vuestros comentarios Para saber Ha molado porque Hemos hecho un combo súper roto Muy interesante También me ha molado Por el tema De los dos retos Por supuesto Y el desenlace final Que nadie esperaba Amigos El mejor gameplay de toda la historia Puede ser Yo no diré nada Un besito Un abrazo Y vamos a por mal ¡Ciaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!